... Soy Ilda Prezman de la Red Corrientes de Derechos Humanos. Estoy acompañando a los compañeros que están declarando en el juicio por la represión a los trabajadores rurales en Gobernador Virasoro. Es un juicio que llega a las instancias de juicio oral con bastante debilidad procesal por situaciones vinculadas a la desprotección que han tenido los propios trabajadores rurales que en años previos a estos hechos se habían organizado para reclamar derechos sindicales, dignificación laboral y demás. Entonces el hecho distintivo de las víctimas de esta causa es que han sido todos trabajadores rurales en reclamo por sus derechos y que fueron perseguidos y represaliados directamente por indicación de la empresa. Cuando empezaron las imputaciones a los empresarios, el establecimiento de Las Marías en la familia Navajas Artaza, tuvimos 20 jueces federales que se retiraron de la causa y el juez que toma la causa, el doctor Chalup, juez ad hoc de Paso de los Libres, lo primero que hace es determinar sin haber declaración indagatoria el sobreseguimiento de Navajas Artaza y posteriormente la fiscalía no apela y se mantiene, digamos, queda firme el sobreseguimiento. O sea que la cadena vinculada a la responsabilidad empresarial quedó inmediatamente fuera del espacio y después hubo una serie de situaciones vinculadas a la impunidad biológica, digamos. La mayoría de los jefes de área o fallecieron o fueron declarados en el año 2012 insanos y esto motivó también la postergación y el retraso del juicio y es así que llegamos en realidad a un juicio que tiene un solo imputado, tiene una acusación de privación ilegítima de la libertad en un grado de participación secundario, que es el dueño de una estancia, María Leida, e interventor de facto intendente de Gobernador Luis Oro durante todos los años de la dictadura. Este sector, Torres Queirel, es el único imputado y se le imputa el secuestro y presunta muerte, que tengamos en el momento de un trabajador rural en su establecimiento María Leida. El poder a una persona que al creerse dueño de verdad, dueño de la vida, de la muerte, muchas personas, hoy le estamos demostrando que se equivocaron y muy grande. ¿Qué esperas de este juicio? Espero, la satisfacción más grande que tengo de este juicio es que va a continuar, que los jueces no vayan solo por uno, que metan, que incluyan, que esté Navaja Artaza, que esté en la empresa de los Maríos, que es la culpable y la que tiene que pagar a muchos compañeros reparaciones por lo que nos hizo, tiene que pagar. Sí, ya sé, ya sé. No, está, pero bien, Jorge, bien, bien. La verdad que un orgullo para tu papá, un orgullo para tu papá, ¿eh? Yo me imagino que hoy loro estaba muy satisfecho. Alhoro, olé, 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 olé. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vayas? Nos iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Como a los nazis!